La llave, la llave. Una maravillosa diversión está por ser liberada. Ustedes iluminados, ¿veréis? ¡Dimitantes, visitantes! ¡Ahora podemos jugar, jugar! ¡Oh, es un simple juego de números! Si tu HP llega a cero, ¡pierdes! De tiburón a tiburón no podría ser mejor. ¡Ahora, ahora, que comiencen los juegos! ¡Caos, caos! ¡Atrápenme si pueden! ¡Mis corazones para ustedes, pecadores! ¡Jugamos a dar la vuelta! ¡Juguemos con el cuchillo del diablo! ¡Es demasiada diversión! ¡Puedo hacer lo que sea! ¡Gracias! ¡Gracias!